Bueno, la reina Isabel II de Inglaterra ya es increíble, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy se conmemora un año del fallecimiento de la monarca del Reino Unido, quien al momento de su fallecimiento tenía 96 años y de esos pasó los últimos 70 en el trono, convirtiéndola en la reina más longeva de la historia. Pues tras este año, la casa de Windsor le ha hecho unos sentidos homenajes para conmemorar la memoria de la monarca, donde el rey Carlos posteó una foto de su señora madre, la reina, con un sentido homenaje que reza de la siguiente manera. The Royal Family, cita en memoria amorosa y eterna, su majestad la reina Isabel II a 21 de abril de 1926 al 8 de septiembre del 2022. Royal Collection Truth, su majestad, el rey Carlos III, 2023. Espérate, no está como seco ese mensaje, está bien que él es el rey, pero carajo, se muere mi mamá y que en memoria... Pero ¿sabes qué? Siempre han dicho que ella fue muy fría con él, de pronto él creció así. ¿Cuál protocolo? Yo creo que no fue fría, las circunstancias, la corona la convertían y sobre sus sienes se hernía el derecho... La alejaron de la maternidad de pronto. Se hernía a todo el pueblo inglés. O de pronto Carlos quería ser rey hace como 40 años, la señora nada que se dé al trono. También es cierto. También es cierto y efectivamente en algunas historias se ha tejido que precisamente Carlos quiso manipular la situación para convertirse en rey antes de tiempo. ¡Ay, torta! ¡Ay, torta! Gracias.